En Washington, el presidente Joe Biden prometió que el Departamento de Justicia apelará al fallo profundamente decepcionante que emitió el viernes el juez federal de Texas, Andrew Hannon, quien declaró ilegal el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que protege de la deportación a miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. El mandatario instó al Congreso a tomar medidas. Solo el Congreso puede asegurar una solución permanente concediendo una vía a la ciudadanía para los dreamers, que proporcione la certeza y la estabilidad que estos jóvenes necesitan y merecen a Severo Biden. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.